No fallo, ¿viste? Mi hija me fue a buscar temprano. Yo iba a venir con Silvia Dupuy, pero después no pudieron, pero ella me fue a buscar para que yo venga para la hora de la Virgen y eso. Ojo que no se olviden de vos, te tienen que venir a buscar. Sí, y me tienen que llevar también. ¿Y tienen que llevar? Porque ellos vuelven, porque tienen las casitas, y tienen gente que la alquilan, ¿viste? Bueno, muchos años que venís a esta procesión. Sí, siempre, siempre, siempre vengo. Otros domingos no vengo, porque me canso, el viaje me cansa, porque después estoy cómoda en la casa. Pero el tema es que ida y vuelta, ¿viste? Ya tengo mis años, pero esto no me lo quiero perder. Bueno, eso es lo importante, además tenés gran parte de la familia aquí. Sí, y ellos vienen, ¿viste? Que están casi todas las semanas. Ellos estaban desde el miércoles acá. Patricio sabe estar trabajando desde acá. Marianela Miñeta vino jueves y viernes y trabajó con su empresa, que trabaja por internet, con lo más bien. Bueno, hay que seguir disfrutando esto. Sí, 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 muy lindo, yo disfruto. Gracias. Estoy feliz, gracias, gracias a ustedes.